Si Harry Potter no hubiera estado acompañado por Ron y Hermione o Frodo Baggins no hubiera estado acompañado por sus tres amigos Sam, Pippin y Mary, probablemente no hubieran logrado realizar las hazañas en las sagas correspondientes. Y es que cuando pensamos en el sistema nervioso, pues, generalmente nos vienen a la mente las neuronas cuando pensamos en la composición celular. Sin embargo, existen otro grupo de células del tejido nervioso que proveen soporte y apoyan a las neuronas en su tarea. Estas son las células gliales o la neuroglia y son de las que vamos a hablar en este video. Bienvenidos, bienvenidas y bienvenides a la clase número 6 de Hashtag Neuro Desde Cero. Y el día de hoy vamos a platicar sobre las células gliales. Pero antes de eso, quiero que platiquemos también sobre un componente del sistema nervioso del que hasta ahora no hemos hablado. Se acuerdan que en la clase número 2, cuando revisamos la historia del sistema nervioso, o más bien la historia del estudio del sistema nervioso, mencionamos que Galeno, en disecciones de cerebros animales, descubrió que en el interior del cerebro existían unas cavidades rellenas de líquido. Bueno, estas cavidades forman un sistema, conocido como un sistema ventricular, o podemos decir que también son los ventrículos cerebrales. Dentro del encéfalo, al interior del encéfalo, contamos con cuatro ventrículos diferentes. En cada hemisferio vamos a tener un ventrículo lateral, que son estos que estoy señalando por acá. Estos ventrículos laterales se van a conectar con un ventrículo que está en la línea media del encéfalo, que es el tercer ventrículo. Y este tercer ventrículo se conecta a través del acueducto cerebral con el cuarto ventrículo. Desde el cuarto ventrículo va a salir lo que se llama el canal central, y este canal central va a viajar por el interior o por el medio de la médula espinal. Y todo esto conforma lo que conocemos como el sistema ventricular. Y dentro de estos ventrículos vamos a encontrar lo que conocemos como los plexos coroideos. Estos plexos coroideos están formados por tejido que es responsable de secretar el líquido cefalorraquidio o líquido cerebroespinal. Nos lo podemos encontrar de las dos formas. Y este líquido cefalorraquidio pues va a ser el que viaje por todo el sistema ventricular, ¿no? Es decir, va a rellenar los cuatro ventrículos y además va a estar circulando por todo el sistema, incluyendo el canal central de la médula espinal. Y además también por la parte externa del encéfalo, a través de lo que se llama el espacio subaracnoideo. No hemos revisado las meninges cerebrales, pero bueno, es un espacio entre dos de las capas meningias que recubren a todo el cerebro. Y este líquido cefalorraquidio o líquido cerebroespinal va a tener diferentes funciones. Principalmente es un medio que sirve como amortiguador para el cerebro, ¿sale? Entonces el cerebro no está solamente puesto ahí en medio del cráneo, sino que en realidad se encuentra flotando en este líquido cefalorraquidio que le va a proporcionar al encéfalo como el soporte necesario. Y de esta forma es como si estuviera el encéfalo flotando. También cumple algunas otras funciones, entre ellas como un sistema para excretar algunos de los metabolitos que son consecuencia o que son resultado del metabolismo cerebral, entre algunas otras. En una menor medida tiene algunas funciones también de nutrición para el cerebro o el encéfalo humano. Y entonces todo esto servía como introducción para hablar sobre el primero o la primera de las células gliales que les quiero platicar hoy. Y estas se llaman células ependimarias. Las células ependimarias las vamos a encontrar pues en las paredes de los ventrículos y van a ser las responsables de la fabricación del líquido cefalorraquidio. Vamos a encontrar que además estas células ependimarias tienen lo que se llaman cilios, que son estos como vellosidades, que van a permitir como estos cilios tienen movimiento, pues van a irse moviendo para favorecer la circulación del líquido cefalorraquidio. Ahora, antes de pasar al segundo tipo de células gliales, quiero que revisemos un concepto que tampoco vimos en la clase sobre las neuronas. Recordarán que todas las neuronas están en su estructura, pues tienen a su cuerpo celular, osoma, las dendritas y el axón, que lleva la información para comunicarse con otras células. Lo que no mencioné es que la mayoría de los axones están cubiertos por estas capas de una sustancia grasa principalmente que se llama mielina. Esta mielina sirve como un aislante. Pensemos en un cable de cobre, como el que utilizan los aparatos electrónicos. Estos, para evitar fugas de corriente, pues siempre están aislados con alguna cubierta plástica o incluso con una cubierta de esmalte, ¿no? Bueno, pues la mielina, estas vainas de mielina, cumplen una función aislante similar a lo que el plástico o el esmalte hacen en los cables. Lo que nos vamos a encontrar es que estas vainas de mielina no son continuas, sino que por segmentos, ajá, están interrumpidas y queda expuesta o desnuda, por así decirlo, una parte del axón. Estos nodos o estos segmentos sin cubierta de mielina que encontramos a lo largo del axón es lo que se llama nódulos o nodos de Ranvier. Nodos de Ranvier es lo correcto. Y aquí es donde entran a escena el segundo tipo de células gliales del que les voy a platicar el día de hoy. Estos se llaman oligodendrocitos. Y los oligodendrocitos son las células encargadas de proveer de la vaina de mielina a las neuronas del sistema nervioso central, ¿sale? Los oligodendrocitos solo los vamos a encontrar formando las vainas de mielina en el sistema nervioso central. Cada oligodendrocito manda procesos que van a formar uno de los segmentos o una vaina de mielina para un axón particular. Un solo oligodendrocito puede mielinizar entre 30 a 60 axones. Esto lo hacen enrollando estos procesos. Si nosotros viéramos, a ver, vamos a ver dónde les puedo dibujar aquí. Digamos que este es un axón, un corte transversal de un axón, ¿no? Si este fuera el axón, yo lo estoy cortando así. O así. Yo voy a ver que el proceso del oligodendrocito se enreda alrededor del axón formando entonces estas vainas de mielina. De forma interesante o para platicar sobre un correlato clínico cuando hay problemas en la mielinización en el sistema central es lo que se conoce como esclerosis múltiple. La esclerosis múltiple es una enfermedad autoinmune que se desarrolla cuando el sistema inmune de una persona ataca a los oligodendrocitos o a estas vainas de mielina y por lo tanto dejan a los axones del sistema nervioso central sin esta cubierta que es muy importante para la función adecuada de las neuronas. En tercer lugar, tenemos a los astrocitos. Estos sí son como los mejores amigos del protagonista, en este caso de las neuronas, ¿no? Originalmente se creía que las células gliales cumplían una función meramente de soporte y de mantener el tejido nervioso unido. Esta visión ha cambiado a lo largo de los años. De hecho, la palabra glía viene de la palabra, híjole, no me acuerdo si gría o latina, pero para pegamento. Pero ahora, con el avance del estudio de las neurociencias, sabemos que las células gliales hacen mucho más que solo actuar como soporte o pegamento. Y los astrocitos son probablemente los que cumplan el mayor número de funciones y apoyen más a las neuronas en su trabajo. Primero que nada, los astrocitos sirven como soporte metabólico para las neuronas. Esto lo hacen mediante el almacenamiento de glucógeno que, en caso de ser necesario, puede ser descompuesto en glucosa para que lo puedan emplear las neuronas. En segundo lugar, forman parte de lo que se llama la barrera hematoencefálica, que voy a hablar de ella en un momento, pero se refiere a una barrera funcional que hace que el cerebro sea semipermeable o menos permeable a las sustancias que viajan en la sangre que el resto de los órganos. En tercer lugar, los astrocitos cumplen una función muy importante en la regulación de las concentraciones de potasio. El potasio, como veremos en clases futuras, es un ion, una molécula, no es molécula, perdón, un ion, una partícula fundamental para el correcto, adecuado de las neuronas. Y la concentración de potasio en el exterior, en el medio exterior de las células, tiene que estar regulado con muchísima precisión. Los astrocitos ayudan a esto. Además, también, en años recientes o de algunos años para acá, se habla del concepto de sinapsis tripartita, donde ya no solo hablamos de dos neuronas haciendo sinapsis entre ellas, como, a ver, aquí les estoy dibujando, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos a dos células en sinapsis y muy cerca de ellas van a estar estos pies de los astrocitos participando de manera activa en la sinapsis, modulando la sinapsis, apoyando en la recaptura o la reabsorción de neurotransmisor, entre algunas otras funciones que tiene a nivel de la sinapsis. Entonces, como podrán ver, estos astrocitos cumplen con funciones muy, muy, muy importantes cuando hablamos de la función neuronal. Bueno, me quiero tomar un momento para platicarles sobre el concepto de la barrera hematoencefálica. Nuestro cerebro, como todos los órganos de nuestro organismo, pues está irrigado por sangre, ¿no? Tiene una vasculatura, es decir, muchos vasos sanguíneos que permiten que la sangre circule y lleve el oxígeno y los nutrientes. La mayoría de los vasos sanguíneos en todo el cuerpo vamos a encontrar que tienen una estructura así. Digamos, por aquí va fluyendo la sangre y acá tenemos las células que lo componen y si se fijan, hay como unos pequeños huequitos o fenestraciones entre célula y célula que van a permitir que las sustancias de la sangre pasen hacia el tejido del órgano específico y de vuelta, ¿no? En el cerebro esto no sucede. El cerebro, pues es un órgano que requiere como que un control muy, muy, muy rígido o muy riguroso del medio que lo rodea. Por lo tanto, los capilares, los vasos sanguíneos asociados al encéfalo van a estar entre célula y célula muy herméticos, o sea, sin estas fenestraciones sino unidas por lo que se llaman uniones estrechas que van a volver mucho más impermeable la pared de los vasos sanguíneos en el encéfalo a diferencia del resto de los órganos. Además de estas uniones estrechas nosotros vamos a tener que los astrocitos, los pies de los astrocitos van a estar muy cerca o haciendo contacto con con los capilares o con un tejido con una capa de tejido conectivo que es esta línea como en azul que les dibujé aquí que se llama lámina basal y esto es lo que en conjunto vamos a conocer como la barrera hematoencefálica que es una barrera funcional que lo que va a permitir es que haya una impermeabilidad selectiva a muchas sustancias, ¿no? Es decir, muchas sustancias que viajan en la sangre no van a tener acceso al cerebro como consecuencia de la existencia de esta barrera hematoencefálica Los astrocitos específicamente pues van a jugar aquí digamos es ya al interior del cerebro el parenquima cerebral ¿no? donde tenemos el tejido nervioso las neuronitas y acá está un astrocito, ¿no? Los astrocitos regulan la expresión de uniones comunicantes con lo que se puede hacer todavía más impermeable la barrera hematoencefálica pueden además participan en el intercambio de sustancias que van desde la sangre hacia el interior del sistema nervioso por interior me refiero a lo que hacia afuera de la vasculatura y hacia el tejido encefálico y de hecho la barrera hematoencefálica es la causa de que no sea tan fácil el desarrollo de fármacos para el cerebro un fármaco encaminado o cuyo objetivo sea actuar sobre el cerebro va a tener que tener ciertas características que le permitan atravesar la barrera hematoencefálica porque de otra manera pues no va a poder tener acceso al tejido cerebral en cuarto lugar tenemos a la microglía estas en técnicamente no son células neurales pues provienen son más bien células inmunes y son actúan como defensa para el tejido nervioso en el interior del sistema nervioso central la microglía pues va a cumplir funciones de atacar patógenos o agentes infecciosos puede fagocitar o comerse algunos desechos consecuencia de una muerte celular en fin son células inmunes que actúan dentro del sistema nervioso central y estos son los cuatro principales tipos de células gliales que encontramos en el sistema nervioso central es decir encéfalo y médula espinal y aquí les pongo un dibujito donde encontramos a todas acá en las paredes de los ventrículas están las células ependimarias en verde tenemos un astrocito asociado a un capilar en azul un oligodendrosito formando las bailas de mielina de estas neuronas y acá en café o como rojo oscuro tenemos a la microglía y antes de terminar les voy a hablar sobre otros dos tipos de células gliales pero que en este caso encontramos en el sistema nervioso periférico es decir en los nervios que ya salen desde la médula espinal o desde la base del encéfalo y que inervan a todo nuestro cuerpo la primera de ellas son las células de Schwann que de manera similar a como lo hacen los oligodendrositos en el sistema nervioso central proveen las vainas de mielina a los axones que se encuentran en el sistema nervioso periférico a diferencia de los oligodendrositos que recordemos que un solo oligodendrosito podía mielinizar entre 30 a 40 axones una célula de Schwann provee solamente un segmento de mielina para un axón el mecanismo es similar la célula de Schwann se enreda alrededor del axón para formar el recubrimiento de mielina y ya por último tenemos a las células satélite las células satélite rodean a algunas al cuerpo de algunas neuronas en algunos ganglios en los ganglios del sistema nervioso autónomo y en el ganglio de la raíz dorsal del sistema nervioso somático estas son similares a los astrocitos en términos funcionales en el sentido de que ayudan a regular el ambiente químico que rodea a las neuronas en el sistema nervioso periférico hasta aquí la revisión de los principales tipos de células gliales los espero el jueves para la siguiente clase de Neuro desde cero de cero de cero de cero